Hola, soy Adriana, ¿cómo estás? Pues bueno, hace un año estaba en cama sin poder hacer nada, recuperándome de la cirugía donde me extirparo la matriz y anexas para retirarme el cáncer. Si te acuerdas, me detectaron justo a tiempo cáncer de endometrio en su etapa inicial. Y pues bueno, te quiero contar que un año después ya me hice una tomografía, es lo de rutina, y salí súper bien, no tengo nada, también ya me volvieron a ser papá Nicolau dos veces y sin rastro de cáncer. Entonces este video es para agradecerte a ti que me ayudaste, que se preocuparon por mí, que pidieron por mí. Muchas, muchas gracias de corazón. Sigo bien, el próximo año repito tomografía y demás análisis y ya, para que me digan que ya no tengo cáncer, definitivamente. Y pues bueno, quiero agradecerle en especial a Charito, ella sabe por qué. I love you. Y pues a todos los que estuvieron al pendiente de mí todo este año, muchas, muchas gracias. Lo difícil no fue saber que tenía cáncer, eso fue como de, pues sí, tengo cáncer, ¿qué puedo hacer? Afortunadamente hubo solución rápida. Te diría que sin dolor, pero no, sí, sí dolió un poco. Me dolió más la biopsia y esperar tres largos meses a que no podía hacer nada, o sea, eso fue como lo más desafiante de paciencia. Pero bueno, yo ahorita ya puedo decir que estoy al 100% de mis actividades normales. Y pues bueno, les quiero agradecer mucho por estar aquí y recuerden, revísense. Que te digan que tienes cáncer no es sentencia de muerte, puede ser curable si lo detectas a tiempo, ¿sale? Así que vayan al doctor, no lo echen en saco roto. Nos vemos.